Cuba Información Vamos a echar a andar el programa casualmente coincidiendo con la fecha de mi cumpleaños, el 28 de octubre pues se ha celebrado en la ONU una nueva votación con respecto al tema del bloqueo una vez más ha vuelto a ser una demostración apabullante del rechazo internacional a esta medida norteamericana con respecto al pueblo cubano así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de lo sucedido en la ONU este 28 de octubre Bueno, pues es la ocasión ya 23, 23 años consecutivos que la comunidad internacional de manera prácticamente unánime condena el bloqueo a Cuba y pide a Estados Unidos que lo levante son 188 votos contra 2 ¿Y esos dos quiénes son? Bueno, pues el gendarme del mundo y digamos su perro faldero, ¿no? Israel, Estados Unidos y Israel y tres abstenciones de tres países, digamos, islas satélites que tiene Estados Unidos es decir, que aquí sí que se puede hablar de la comunidad internacional porque a veces en otra serie de escenarios y conflictos y guerras, etc. se habla de que la comunidad internacional exige a determinado gobierno determinada cosa y esa comunidad internacional generalmente suelen ser las grandes potencias pero es que en este caso son 188 gobiernos frente a dos o sea, es decir, sí estamos hablando de la comunidad internacional representada en sus gobiernos y además esto coincide porque es cierto que esta votación tan unánime se ha repetido ya en los últimos años ha sido tan contundente pero coincide, hay que decirlo, con una especie de apertura, de ola de declaraciones de políticos, representantes empresariales, religiosos en Estados Unidos que están diciendo ya que esto es un fracaso que esto es una vergüenza que esto realmente es hora ya de que Estados Unidos lo cambie, lo levante y que comience otra relación con Cuba y lo resumía muy bien Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua ahora mismo hay una situación nueva en primer lugar la mayor parte de la población de Estados Unidos está en contra de lo que llama Estados Unidos el embargo es decir, las encuestas lo demuestran incluso en el estado de la Florida el porcentaje es aún mayor y en segundo lugar ya en la región, en América Latina en todos los foros multinacionales hay una invitación expresa a la participación de Cuba no como hace una década o dos décadas en que Cuba realmente estaba excluido de todos los mecanismos de participación multilateral por ejemplo, la OEA la OEA ha invitado a Cuba a participar bueno, pues estos dos escenarios nuevos abren un camino a lo que podríamos decir una transición que es lo que hace falta una transición en la política de Estados Unidos con respecto a Cuba Buenas noches, Lázaro Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros nuestra gratitud por estar ahí y estamos otra vez en un tema que es de capital importancia ya no solo en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Cuba Cuba-Estados Unidos sino en las relaciones internacionales en las relaciones a nivel regional a nivel global y sobre todo porque estamos hablando de un tema que viola flagrantemente todas las convenciones no solo de Naciones Unidas sino del propio derecho internacional y estamos ante todos sabemos que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos sus distintas administraciones hacen de ese país un estado delincuente es un delincuente internacional un criminal un terrorista y como tal actúa violando sistemáticamente a su conveniencia sus intereses la legislación internacional así lo ha hecho siempre y en este caso Estados Unidos lo sigue haciendo al ponerse de espalda a la comunidad internacional a la verdadera comunidad internacional y frente al mundo o sea Estados Unidos está de espalda a la comunidad internacional y está contra el mundo no frente al mundo está contra el mundo en este caso ha sido contundente ha sido una votación apabullante que exige a este país y a la administración actual de este país que encabeza Barack Obama que desmantele de una vez esta política criminal que ejerce desde hace más de 50 años el gobierno de los Estados Unidos sus distintas administraciones contra el pueblo de Cuba es algo realmente demencial aquí hay algunos datos que hablan del costo no solo económico porque vamos se puede plantear cifras que hablan del costo económico pero también del costo social del del de la violación que significa este bloqueo económico financiero y comercial de una gran potencia como es Estados Unidos contra el pueblo de Cuba pues bien este acoso financiero a Cuba tiene un costo total de 116 mil 800 millones de dólares según una investigación previa cito textualmente realizada por Telesur y que se publicó en septiembre de este año según análisis de juristas académicos economistas ¿no? de internacional y también de Cuba el daño económico ocasionado a Cuba teniendo en cuenta y esto es un dato conservador teniendo en cuenta la depreciación del dólar frente al valor oro en el mercado internacional es de 1 billón 112 mil 500 millones de dólares es decir es una cantidad yo creo que cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de las matemáticas pudiera darse cuenta lo que significa esto para un país pequeño como es Cuba de 11 millones 200 mil habitantes y que lucha denomadamente por salir adelante por desarrollarse y porque todos sus ciudadanos tengan el bienestar y la seguridad social y el bienestar que merece además de la garantía que haya llevado la revolución al pueblo cubano de una serie de servicios que en otros países son utopías bueno a pesar de eso Estados Unidos sigue en esa obcecación por mantener esta política criminal que califica como tal como acto de genocidio desde la convención de Ginebra del año 1948 así que es un acto de genocidio que aplica de forma unilateral a un país pero que es una medida también que tiene carácter extraterritorial si bueno yo quería comentar estaba escuchando José hablar del nuevo marco en el que se da esta votación porque bueno es una votación que se ha estado dando durante muchos años ya 23 veces y en los últimos años con este mismo resultado apabullante o sea toda la comunidad internacional en su gran en su inmensa mayoría a favor del fin del bloqueo y hablamos de bueno de la situación que se está dando ahora tú comentabas lo que decía en su discurso el presidente nicaragüense Daniel Ortega y bueno yo quería también sumar a eso el hecho de que cubanos y norteamericanos estén en Sierra Leona y estos países africanos pues combatiendo el ébola o sea que es una cosa contradictoria o sea como al final se une la fuerza médica cubana con los norteamericanos allí para resolver un problema crucial del mundo que es el problema del ébola y sin embargo como es posible que en la ONU pues se vean estas posturas antagónicas entre dos países como puede ser los Estados Unidos y Cuba siendo una pequeña isla del Caribe en este caso Cuba pues condenada por los Estados Unidos durante tantos años y que luego cuando aparece un gran problema mundial pues entonces cubanos y norteamericanos pasando por encima de sus diferencias pues se unen para resolver un problema tan importante como es el problema del ébola y esto es otra razón más que apoya la palabra la voz de Cuba criticando el bloqueo lo hace todavía mucho más injusto en estas condiciones de ahora cuando hablamos de bloqueo a Cuba cuando hablamos de estas votaciones en la ONU que realmente a pesar de que 188 países voten a favor del fin del bloqueo y que esto esté ocurriendo durante tantos años pues bueno nos hace reflexionar sobre cuál es la esencia de la democracia o sea nos preguntamos realmente bueno qué cosa es la democracia para qué sirve de la misma manera que muchas veces vemos aquí mismo en el Estado Español en diferentes en las plazas en las calles salir a la gente a protestar y alguna gente dice no esta es la democracia míralos aquí en la calle protestando y uno se pregunta bueno sí contra qué están protestando y qué han conseguido o qué van a conseguir realmente con esto entonces a veces uno dice bueno bueno sí puede estar ahí pero realmente es engañar al pueblo decirle que la democracia es echar una boleta en una urna o salir a la calle a decir no estoy en contra de esto no la democracia real es que los pueblos tengan en sus manos mecanismos para detentar el poder político si los pueblos no tienen en sus manos verdaderos mecanismos para detentar el poder político que su voluntad política se vea manifestada en la sociedad pues entonces la democracia no es tal y si hay algún lugar en el mundo donde se demuestra que la democracia no es tal es precisamente en esta votación de Naciones Unidas o sea los Estados Unidos o sea para ellos no impacta de ninguna manera esta esta votación tan unánime o sea al final son capaces de resistir esto son capaces de reírse delante de la comunidad internacional y decirle no 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 ustedes podrán pensar con respecto a esto lo que ustedes quieran pero al final soy yo quien tiene la última palabra yo de manera unilateral bueno hay que hay que señalar también disculpa José que bueno la la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro de los Estados Unidos hasta donde llega esta política demencial tiene más funcionarios persiguiendo las transacciones financieras de Cuba que funcionarios dedicados a temas de a las cuentas vinculadas con el con el narcotráfico con el terrorismo es decir que es una obsesión pero que no tiene nada que ver hay que explicar a las a la audiencia que esta es una es una política de Estados Unidos que va más allá de los tiempos de estos tiempos digamos estos más de 50 años 53 años pudiéramos decir 55 porque empezó desde el mismo momento que fue la revolución cuando se oficializó en 1962 es una política que tiene su antecedente en esa pretensión de los Estados Unidos desde su surgimiento estamos hablando del año 1784 si la memoria no falla y del año 1823 o 1824 donde ya se esbozó la pretensión de esa de esa nación de apoderarse de Cuba o sea no no se han ahora justificado esa política en varias ocasiones o en diversas ocasiones de distintas maneras o sea de acuerdo al tiempo en una ocasión bueno se dice que bueno es una es una política de que viene la guerra fría y tal ya terminó la guerra fría y entonces buscaron otra justificación pero la cuestión es que con esta política que incluso en documentos desclasificados ellos han ya se ha visto que es para es una política para causar hambre desesperación y que la población se levante contra el gobierno provocar la caída del gobierno y ellos hablan ahora de echar a los castros o sea realmente hay una indigencia enorme tanto política académica intelectual en esto o sea el pueblo cubano es el constructor de la obra revolucionaria con brillantes líderes hay que decirlo como es el compañero Fidel como es Raúl y están ahí porque el pueblo cubano quiere que esté ahí ha querido y quiere que estén ahí es decir que ellos están negados lo bien lo que tú señalas Tadeo como hablan de democracia precisamente los que ejercen una dictadura global como es el caso de Estados Unidos y Zulacayo Servil Israel o sea los mayores criminales los que ejercen un sistema depredador y donde lanzan bombas contra seres indefensos pues eso son los que hablan de la democracia dicen que o justifican el bloqueo a Cuba porque el pueblo cubano hay que ayudar al pueblo cubano a elegir libremente su futuro hay que ver de qué pueblo cubano hablan ellos o sea están desconociendo el verdadero pueblo cubano que apoya la revolución que defiende la revolución y que construye una obra revolucionaria una obra y un camino socialista es decir que se contradicen ellos mismos en su cinismo en su hipocresía y desde luego hay que señalar que es una política que está condenada al fracaso es simbólico también que esta votación tan apabullante demoledora que debe remover las conciencias de los estamentos políticos culturales intelectuales y de la sociedad norteamericana en su conjunto se lleva a cabo justo cuando se cumple un aniversario más de la desaparición de uno de los grandes héroes de la revolución cubana y del pueblo cuano como es este pasado 28 de octubre un aniversario de la desaparición del heroico y querido comandante Camilo sin fuego bueno cuando uno recuerda a Camilo y está presente en la vida y en la obra revolucionaria y en la conciencia del pueblo es un ejemplo porque por ejemplo surge y valga la redundancia como tantos otros jóvenes que en lo mejor de su vida ofrendan su vida en aras de la libertad la independencia la soberanía de su patria Camilo tenía solo 26 años de edad comandante una de las figuras más extraordinarias que ha dado el pueblo de Cuba forjado al calor y el de grandes hombres como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara a Camilo sin fuego no se si tu vas a decir algo apuntar algo eso pero yo quería vaya brevemente no se el tiempo que tengo de rendir tributo y homenaje a esta a esta figura a esta leyenda que desapareció un 28 de de octubre del año 1959 después de abortar una conspiración sediciosa contra revolucionaria del traidor Uber Mar para que tenga la audiencia una idea de quien estamos hablando yo quiero leer textualmente un pequeño párrafo de que es donde el Che se refiere a Camilo este párrafo es del libro secreto de generales y es una de las preguntas que hace el periodista Luis Baez destacado periodista revolucionario Luis Baez al general Harry Villegas Tamayo Pombo y el general Harry Villegas responde el Che siempre nos hablaba de que había que ser valiente y audaz como Camilo o sea que el Che a su tropa a sus compañeros hablaba de Camilo que Camilo bueno pertenecía a otra columna invasora y continúa el general Villegas nos contaba como Camilo se había tropezado sorpresivamente en una carretera con un camión lleno de soldados se paró frente al vehículo y comenzó a disparar con su ametralladora el desparramo de guardias fue tremendo el Che admiraba y quería mucho a Camilo y podemos decir que el pueblo entero quería y admiraba a Camilo un hombre con una con una sonrisa impactante un carisma extraordinario y se ganó en la lucha en la guerra siendo descubierto por el Che los más altos niveles de aceptación popular que se pueda concebir y desde luego un gran jefe militar un gran jefe guerrillero un gran hombre un extraordinario combatiente revolucionario con un gran jefe con un gran jefe